Mi longuera bullanguera Alocada y caranera Todo el mundo dudaría Lo que yo puedo jurar Que te he visto la otra noche Parada en una vidriera Contemplando una muñeca Con deseos de llorar Te pregunté que tenías Y me respondiste nada Adivinando al verte tan turbada Que era tu intento ocultarme la verdad La sonrisa que tus labios dibujaban Quedó helada Y una imprevista lágrima traidora Como una perla de tus ojos fue rodada Quien creyera mi longuera Vos que siempre te reíste Vos que siempre te burlaste De la pena y el dolor Ibas a mostrar la hilacha Poniéndote seria y triste Ante una pobre muñeca La modestita y sin valor Yo te guardaré el secreto No te aflijas mi longuita Por mí nadie sabrá nunca Que has dejado de reír Y no vuelvas a mirar A la pobre muñequita Que te recuerda una vida Que te recuerda una vida Que tus hombres no descubran Tus amarguras Tus tristezas De la pobre muñequita De la pobre muñequita No es que esté arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido Y tu traición Me sumé en amargo llanto Si vieras estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi Tu estampa me gustó Bebeta de rabar Y sin saber Por qué yo te seguí Y el corazón te guí Y fue tan solo por mi mar Mira si fue sincero mi querer Que nunca imaginé La hiel de tu traición Que solo y triste Viva me quedé Sin amor y sin fe Y derrotado el corazón Después de Libar Traidora En el rosal de mi amor Te marchas engañadora Para buscar el encanto De otra flor Y buscando la más pura La de más lindo color La ciegas con tu hermosura Para después engañarla con tu amor Ten cuidado Ten cuidado mariposa De los mentidos amores No te cieguen los fulgores De alguna falsa pasión Porque entonces pagarás Toda tu traición Toda tu maldad No es que esté Arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido Y tu traición Me sumen amargo santo Si vieras estoy Tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien Te tengo que perdonar Bebeta de mi barrio Papá paposa Que andas paseando en auto Con un bacán Que te has cortado el pelo Como se usa Y que te lo has teñido Color champán Que en los peringundines De frac y fuegue Bailas luciendo cortes De cotillón Y que a las milongueras Por darles dique Al irte con tu cama A batir A los Hoy tus pocas primaveras Te hacen soñar en la vida En la ronda pervertida De nocturno jarantón Pensas en aristocracia Y derrochas tus abrigues Pobre mina que entregire Te sentí Mimipinzón Pensas pobre pebeja Papá papusa Que tu belleza un día se espumará Y que como las flores Que se marchitan Tus locas ilusiones Se morirán El miche que te mima Con sus morlatos El diámeno pensado Se aburrirá Entonces como tantas Flores de fango Irás por esas calles Américas Triunfas Porque sos apenas Embrión de carne Cansada Y porque tu carcajada Es dulce modulación Cuando implacable los años Te inyecten sus amarguras Ya verás que tus locuras Fueron pompas De jabón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!